Estamos muy contentos, muy emocionados. Es nuestra primera promoción, de repente se pasó el tiempo y corrieron los meses, corrieron los años y realmente estamos todos muy, muy felices. Los docentes, los no docentes, las familias que nos acompañan, las autoridades de la fundación y la universidad. Estamos realmente muy, muy felices este diciembre de 2019. Bueno, seguramente han vivido una jornada llena de emociones por todo esto, lo que significa después de la fundación de la escuela hace tres años. Mirá, estamos, sí, efectivamente muy contentos. La escuela arrancó con casi 40 chicos. La comisión de segundo año eran 15 y de repente son prácticamente 40 egresados, por fin egresados. Y estamos muy contentos porque también las familias vinieron y tuvieron su palabra, la posibilidad de expresarse en el acto de hoy. Usted habrá visto que los chicos estaban muy contentos y ellos expresaron su emoción durante toda la jornada. Bueno, justamente eso es de lo que más se lleva, ¿no? Que los graduados, bueno, lo viven de esa manera también. Es importante para nosotros, con una escuela que recién arranca, que los chicos ya se sientan identificados con Larino, con la forma de trabajo y con la forma de vivir la escuela en el día a día. Bueno, aprovechando que es un momento de hacer balances y hacia el próximo año, ¿dónde van a tratar de seguir fortaleciendo el trabajo que vienen haciendo en Larino? Tenemos que fortalecer nuestro trabajo en nuevos proyectos y en el trabajo en la parte de deporte, en la jornada extendida, que tenemos que agregar más actividades deportivas. Estamos muy contentos y estamos ya trabajando en ese aspecto para el año próximo, para que en marzo del 2020 nos encuentre trabajando a pleno nuevamente. Bueno, ¿en cuanto a las inscripciones para el nuevo año escolar? Quedan pocos lugares para primer año y muy poquitos también para segundo año, alguna vacante disponible. Y después ya está todo completo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!